Nicolás, ¿verdad? El mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Tienes ahí? ¿Noa? ¿Noa? Por cierto, de lejos no se apreciaron tus recasos, manita. ¿Quieres una foto? Sí. ¿Qué es lo que no te ve? Las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. ¿Qué es verdad? Odio las que me dejaron. ¿Tú eres más de porno? ¿Más la carita? Déjala en porno. ¿Qué es lo que no estés conmigo? Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Sin que somos amigos. Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré cuando nadie ve. Es un muro de tránsito en tu casa. No tienes un muro... Es un muro de tránsito en tu casa. Es un muro de tránsito en tu casa. No tienes que estar en tu casa. No tienes tu forma. Si tío no tiene sangre en las vidas, puede darte lo que necesite. ¿Qué necesito? ¿Eh? ¿Sabes que me hiciste algo? ¿Te grabaste? No. El día que ahora lo he visto es muy difícil. Si te consigo la foto, te pides a casa de una vez. Cuando nadie ve. Si esta va a ser la última vez, ¿por qué no hacemos que también sea la primera? Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve.